exhibidos como payasos. Quiero otro ejemplo. Leo Zuckerman. Hace unos días Paco Calderón y grábeme don David. Hace unos días Paco Calderón, el monero de los fachos, de los derechosos, publicó algo que no era cierto. Algo que no era cierto. Esta fotografía en donde se ven publicidad de Claudia Sheinbaum en un lugar que dice él es el AIFA. Dice lo más triste de todo es que esta propaganda ilegal fue puesta por militares, pues son los únicos que operan el AIFA. Ominosa señal. Bueno, pues resulta que desmintieron que este fuera el AIFA. Creo que es una central de autobuses en Tepotzotlán. Creo que creo que sí. Es más, me dio tanta risa que ni siquiera le presté atención a qué central camionera se referían. Pero lo más cabrón es que el payaso de Leo Zuckerman, el de la es el de la hora de opinar en donde aparece el güero Castañeda, en donde aparece Aguilar Camín. Retoma hoy, no ayer, no antier, hoy, después de que está desmentido de que no se trata del AIFA, de que no es el AIFA, de que no fueron los militares. Mire, retoma esto. Los militares son los que administran el AIFA. Los militares, como lo vimos el otro día con el secretario de Marina, están abiertamente en campaña a favor de Claudia Sheinbaum. Muy preocupante. Las Fuerzas Armadas no deben hacer política a favor de un partido candidato. Se me hace que Leo Zuckerman, del grupo de los del güero Castañeda, le tomó la palabra o la línea al güero Castañeda de verdaderamente hice sucios, cochinos, de verdaderamente entrarle a la guerra sucia, a la guerra negra. Alguien le puede decir a Leo Zuckerman, porque seguramente no han ido al AIFA, que por favor chingue a su madre y que sea verdadero periodista y que si está seguro de que es el AIFA vaya el mismo y tome la fotografía y no ande replicando noticias falsas. ¿Cómo puede ser posible que estos personajes tengan un programa de televisión en cadena nacional? ¿Cómo puede ser posible que estos personajes sean referencia de algo para un sector de la sociedad? ¿Cómo puede ser posible que tenga una columna, si recuerdo bien, en el Excelsior, si es un replicador de noticias falsas? No mames, ese no es el AIFA. A ver, ponme otra vez la foto, don David. Ese no es el AIFA. A ver si la puedes subir un poquito la fotografía o un acercamiento, don David, para que los que se han ido al AIFA me crean. Ahí está, créanme. No me crean ni a mí ojos cerrados, por eso les digo créanme, aquí están las pruebas. Ese no es el AIFA. Ustedes conocen el AIFA. Ah, pero Leo Zuckerman, después de dos o tres días de aclarada la noticia falsa, sigue tirando mierda. Toño, antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, ¿alguna opinión profunda desde tu ronco pecho? Eso, que están intentando de cualquier forma, utilizando una serie de mentiras, de fakes, lo que no pueden comprobar ante la gente. Están en una desesperación absoluta sin poder presentar una sola propuesta para convencer al público. Creen que con las mentiras, creen que con las fakes propagadas por personajes son infumables como Paco Calderón o con Leo Zuckerman van a conseguir algo. Y a lo mejor, querido Vicente, querido público consentidor, sí lo consiguen con algunos personajes en la clase media alta, la clase alta. Estos personajes, personajes que ven, por cierto, y les encanta la plataforma chayoteril de choque latinos y a los montajes y etcétera. A lo mejor ellos se van con la finta, ¿no? Dicen, ay, miren nada más esta circunstancia. Pero ellos ya son un caso perdido. Ellos odian a todo lo que huela López Obrador por dogma. De todas formas, aunque uno les explique que esa no es una mentira, que eso no es una noticia real, que es una noticia falsa. Por dogma y por odio patológico a todo lo que tenga que ver con López Obrador, es decir, claro que no, Chairo, estás equivocado, pinche Chairo. ¿Cuánto te pagan? No, así. Entonces, bueno, creo que esto simple y sencillamente continuará en un círculo vicioso enfrentándolos contra esa pared en la que pues terminarán perdiendo las elecciones y a lo mejor haciendo realidad precisamente el sueño de López Obrador, que se conforme un congreso con mayoría absoluta para poder establecer todas esas reformas que vaya que le dolerán a esta gente. Así de sencillo es. Y sabes que hay otra cosa muy importante. Creo que podrían dar la batalla utilizando propuestas fuertes, a lo mejor siendo más fachos en su forma de actuar en cuanto a las propuestas más locochones como como son ellos, como como fue su momento mi ley como un antihéroe o Trump como un antihéroe, pero ni 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 para eso les alcanza. Salió Maynes ayer a decir que todas las propuestas de Xochitl son sus propuestas copiadas. O sea, imagínate, no no tienen ni propuestas. Las propuestas que tienen luego se contradicen como la de la megacárcel, lo de las pensiones, lo de lo de el aeropuerto de Texcoco la sacan y luego se retracta. Entonces, pues ellos están perdidos, de verdad están ya en la en la absoluta calle de la amargura.